En la fecha se produjo el retorno a las clases presenciales dispuestos por el Ministerio de Educación y Culto con alumnos sin inmunizar. Es una necesidad el retorno a clase, pero esto segundo genera preocupación ante la posibilidad de una tercera ola del COVID que pueda afectar a nuestros niños. Son varios los profesionales médicos que advierten sobre el déficit en equipamiento y profesional capacitado para tratar pacientes pediátricos ante la amenaza Delta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado, un tema de mucha actualidad, el retorno de nuestros chicos a clases presenciales, a muchos de los chicos del sector público. ¿Cuáles son las precauciones que se toman las medidas sanitarias que garanticen en la mayor medida de lo posible su salud ante la posibilidad cierta de que pudieran ser afectados ante una tercera ola de COVID? Este es el reconocimiento del tema que vamos a plantear en la fecha. Ante una eventual tercera ola del COVID-19, los más expuestos serían niños y docentes no inmunizados por el retorno a clases presenciales dispuesto por el Ministerio de Educación y Ciencias. Gremialistas coincidieron en que la cartera educativa poco o nada facilitó la provisión de insumos de bioseguridad para un retorno seguro. Por otra parte, el sistema sanitario no está preparado para dar respuesta a una demanda masiva de internación de niños con una variante en circulación con más alta transmisibilidad. Saludamos a Alcira Sosa, viceministra de Educación Básica. Muy buenas noches. A mí y a toda la audiencia. Buenas noches, viceministra. Bueno, hoy se concretó un hecho importante, necesario, que es el retorno a clase de nuestros chicos. La pregunta es, en el marco de la pandemia, si bien esta arroja números positivos en las últimas semanas, ¿cuáles son las medidas de precaución que garanticen, en cierta medida, un retorno seguro a clases? Bueno, si bien es cierto que ya veníamos teniendo distintos grupos en esta modalidad presencial o semipresencial, dependiendo de la cantidad de burbujas de cada escuela, se mantiene el distanciamiento de 1.5 metros entre los estudiantes. Está recomendada la ventilación del aula, todas las puertas y ventanas abiertas, que el aula se ventile cada 30 o hasta 45 minutos, en los cambios de hora, por ejemplo, en el caso de tanto de los grados de primaria como de secundaria. Y, por supuesto, el uso del tapabocas y las medidas de higiene, del lavado de las manos correspondientes. Viceministra, ¿qué reportes hay en relación a los niveles de vacunación de los docentes que asisten a esta etapa? Bueno, nosotros tenemos más de 60.000 docentes que ya han recibido la primera dosis y un porcentaje importante de más del 90% que también ya han recibido su segunda dosis. Solo queda un grupo de aquellos que se vacunaron por enfermedades de base y algunos mayores de 50 que se habían vacunado ya corresponde a la franja etaria y se vacunaron con otras vacunas. Entonces, ellos son los que están completando su segunda dosis entre septiembre y algunos al mes de octubre. Entonces, para precisar los números, ¿cuántos son los docentes que hasta ahora no completaron el esquema de vacunación? ¿Alcita? Se estima que aproximadamente 10.000 educadores, no solo de aula, pero porque también están los que forman parte de los equipos técnicos o equipos directivos de las instituciones educativas, como los psicólogos, los evaluadores, los coordinadores pedagógicos. Y estas personas que no completaron su segunda dosis, ¿ya están operando igualmente? Igualmente, sí. El último decreto habilita que todos retornen según las recomendaciones del Ministerio de Salud y, por supuesto, cumpliendo con las medidas sanitarias, ya el retorno de todos los docentes a todas las instituciones en donde brindan servicios. Una preocupación que se nos plantea, que hablamos con cierta frecuencia con infectólogos, pediatras en particular, tiene que ver con el hecho de que los niños no están vacunados ni próximos a ser vacunados, que estamos ante la posibilidad cierta de una tercera ola, que pueden ser susceptibles estos niños que antes no estaban en la primera línea de la posibilidad de contraer el virus. Y esta introducción es porque los cuidados que se toman no sabemos qué tantas garantías hay de que se cumplan. Me refiero, por ejemplo, al tema del uso de los tapabocas. En el sector público sabemos que muchos de los alumnos provienen de familias con muchas necesidades, precariedades, dependen del kit de alimentos, por ejemplo, y la posibilidad de invertir en tapabocas es muy baja. Entonces, ¿cómo se va a garantizar el uso de tapabocas que a nivel internacional está siendo reclamado como una necesidad imperiosa, incluso para los niños en aulas? Mira, a todos los reportes que tenemos de la fecha de instituciones de todos los sectores y localidades en nuestro país, los niños han ido con sus tapabocas. Yo creo que todos los adultos, más allá de las restricciones que pudieran tener en términos económicos, siempre hacen todo lo posible por garantizar las mejores condiciones a sus hijos. Y eso no ha sido la excepción. Con muchas ganas y con mucha alegría nuestros niños han retornado a las escuelas, algunos con zapatillas e incluso sin uniformes, porque los uniformes ya les quedan, les han quedado pequeños, ¿verdad? Algunas familias no han tenido condiciones de comprar por la situación socioeconómica, pero hoy han estado así en las escuelas y todos con tapabocas. En ese sentido, creo que ya también como sociedad hay una práctica instalada en el uso de tapabocas en cualquiera de los espacios en los que interactuamos, más allá de que la escuela haya estado por un tiempo importante sin actividades presenciales en algunos sectores. Dos puntos en uno, viceministra. ¿Qué tipo de insumos ha suministrado el ministerio para reforzar, digamos, estas medidas, alumnos o docentes? Y lo segundo, ¿cuáles son las razones académicas que ustedes consideran importantes para que estas clases se reanuden ya pese a que todavía se esperan nuevos remesones, digamos? ¿Qué razones tienen que pueda exponernos? Bueno, con relación a los insumos, nosotros hemos transferido a las instituciones educativas ya al inicio del año escolar los recursos para compra de insumos. Sabemos, tenemos un millón doscientos mil chicos matriculados en el sistema público, de los cuales doscientos mil han permanecido en modalidad presencial durante el primer semestre y un millón de estudiantes han migrado en su momento a la modalidad de distancia y ahora están retornando en un número importante. Hay que recordar que es la familia la que autoriza el retorno presencial o la continuidad en la modalidad de distancia. Entonces, esos recursos que se comprueba a inicios del año en la escuela, pero después tuvimos que cerrar nuestras aulas, están disponibles en las escuelas, en las instituciones que ya quedaron sin alcohol, han solicitado durante los meses de julio y agosto, porque Petro Parc continuamente nos provee de alcohol, entonces esos recursos están. Y a esto se suma todo el trabajo que hace cada comunidad también para garantizar las mejores condiciones en esa escuela para el retorno de sus hijos. Ahora, en términos de por qué es tan importante el retorno, hay distintos factores, sin duda. Uno de ellos tiene que ver, por supuesto, con el hecho de la escuela como un espacio de socialización y el tan necesario vínculo que se genera entre los estudiantes, entre sus padres y de estos pasos docentes y que forma parte del crecimiento de toda persona en términos de aprendizaje, bueno, las limitaciones propias que dan cuenta, no solo en Paraguay, sino en Latinoamérica, en cuanto al acceso a conectividad o disponibilidad de recursos de media o alta gama que te permitan estar conectados sincrónicamente. Eso en nuestro país, menos del 30% de nuestros estudiantes tienen ese tipo de recursos en sus hogares. La mayoría de lo que dispone es el celular de los padres para conectarse cuando los padres retornan del trabajo, ahora iría a WhatsApp para bajar algunas actividades. En esto, sin duda, la presencialidad genera mejores oportunidades, sobre todo para quienes tienen menos acceso a este tipo de recursos. Y también todo lo que tiene que ver, sobre todo, con el proceso para los más pequeños. Ahora, los chicos del tercer ciclo y la media son como más autónomos y ya han aprendido a leer y a escribir con mayor facilidad que los pequeños y, sin duda, los niños menores requieren de ese acompañamiento en el hogar. Y hoy día los padres hemos vuelto todas nuestras actividades laborales. Entonces, no disponen de este soporte en sus familias. Y es importante, entonces, que ellos tengan la figura del docente que se acompañe en este proceso de aprendizaje que sabemos van a tener pérdidas. O sea, todos los estudios internacionales dan cuenta de que las pérdidas de aprendizaje en el mundo van a ser significativas. Incluso se estiman hasta caídas de hasta 10 puntos en términos de las pruebas estandarizadas que se aplican tipo GES o PISA. Y en esta línea, la posibilidad de gradualmente ir generando espacios para el retorno a la escuela y a las condiciones para hacer posible el aprendizaje, sin duda, que es el gran desafío como sociedad y como humanidad toda actualmente. Ahora, Cira, estos temas que planteaba Augusto, Augusto van a seguir vigentes. Porque el tema de la cuestión de los insumos, hay colegios públicos, y ustedes sabrán perfectamente, en los que los padres tienen que asumir la limpieza, la sanitación y limpieza de las aulas, colegios públicos en Asunción, sobre la calle Venezuela, cerca de Artigas, por ejemplo. Entonces, este tema sanitario va a haber que ver, va a haber que analizar el resultado de la experiencia y a ver cómo respaldar, porque se van a plantear seguramente déficit, incluso en el caso de los tapabocas, porque en nuestro país hay gente que usa el tapabocas durante días, entonces pierde toda eficacia. Y la capacidad económica de los padres es muy limitada. ¿Cómo van a evaluar, cómo van a ir evaluando esta cuestión? Porque lo otro, la parte educativa, y bueno, habrá que ver cómo se recupera posteriormente la pérdida que evidentemente se produjo en este año y medio. Bueno, sin duda hay un protocolo que ha tenido algunos ajustes para esta segunda etapa, según las recomendaciones del Ministerio de Salud. Nosotros como Ministerio de Educación nos ceñimos a las recomendaciones que dan los especialistas en salud para todo este proceso. El protocolo está vigente desde el inicio del año lectivo, conoce toda la comunidad educativa, tenemos comités de gestión de riesgo, y en base a eso se activa en caso de que haya sospechas de contagio, se ha activado el protocolo en más de una ocasión en las instituciones educativas, pero no hemos tenido casos de contagios masivos en nuestras instituciones. Acá hay que recordar que más de 350 mil estudiantes sin vacuna de docentes estuvieron toda la primera etapa desarrollando actividades presenciales, de ellos 200 mil con del sector público, de muchas escuelas en sectores rurales sobre todo, y ha funcionado muy bien el protocolo, y creo que la comunidad educativa ya tiene muy buena práctica en la activación de tal protocolo, y en esto que hemos aprendido a cuidarnos entre todos. Bueno, seguiremos conversando. Vice Ministra Alcira Sosa, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Cuando gusten, hasta luego, buenas noches. Buenas noches, hacemos una pausa y ya abordemos. Doctor Tomás Mateo Balmeri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Benjamín. A gusto, un placer poder compartir con usted y con la gran audiencia. Todos estamos con testes, con la decisión de que los chicos vayan retornando a clases presenciales. No obstante, tampoco se puede negar que hay preocupación respecto a cuántas son las garantías que cuentan para que se los defienda de una posible afección del virus del COVID, que a todos nos preocupa mucho. ¿Cómo estás viendo este capítulo en particular? ¿Qué tan seguro es el retorno a clases presenciales, Tomás? Mira, los indicadores epidemiológicos indican que este es el momento de intentar volver a clases presenciales siempre con la posibilidad que en el caso de que se produzca una transmisión intensa, tengamos que volver a dar un paso atrás. Si nosotros vamos a esperar que la pandemia finalice para hacer el intento de volver a clases presenciales, vamos a tener que esperar a lo mejor hasta el 2024. Hoy vemos que la educación y la psicología del adolescente y del niño pequeño está altamente afectada, necesita la socialización, necesita la interacción con sus pares, necesita la educación no solamente de las enseñanzas esenciales, sino del contacto social. Y creo que los indicadores están hoy para el reinicio de clases en forma presencial. Si a eso le sumas que si los maestros, profesores, trabajadores administrativos de las escuelas, los transportistas de estos niños, ya sea transporte escolar o público, están inmunizados, de alguna u otra forma le hacemos un cerco epidemiológico para que no estén próximos a una fuente de infección. Y no me gustaría volver a escuchar que las escuelas públicas no están preparadas desde el punto de vista sanitario, porque esa fue una discusión que tuvimos en agosto del 2020 y eso ya tendría que estar totalmente superado. Absolutamente. Estaba leyendo una publicación que habla de 10.000 docentes y funcionarios que rechazaron la vacuna. Las razones y todo lo demás podemos dejar para otro momento, digamos, pero te pregunto como científico, y no hago juicio de valor, pregunto, ¿cuán segura es para los niños que una persona no vacunada, usando mascarilla, esté dictando una clase? Y no es lo ideal. Yo creo que estos docentes que no fueron inmunizados, ya sea por cuestiones religiosas, políticas, creencias, cuestiones de enfermedad, también pueden ser, ¿verdad? Tendrían que ser redistribuidos en otras áreas laborales dentro del Ministerio de Educación. Nosotros no podemos tener un docente que por más que use mascarilla, vos sabes bien que en un aula con 20 o 30 niños o 25 niños, uno muchas veces grita, levanta la voz, inclusive puede cantar, puede reír, y en estos actos uno elimina gran cantidad de partículas infecciosas. Por lo tanto, no sería seguro. El docente que no fue inmunizado, es un docente que debe ser apartado del contacto directo con los niños y tiene que cumplir otro tipo de función donde no haya un contacto directo con los niños que hoy en día son los más susceptibles de adquirir la infección, por no estar inmunizados. Clarísimo, clarísimo. Tomás, yo no soy tan, o soy un poco escéptico con respecto a estos cuidados y a las garantías de estos cuidados, estas medidas sanitarias en los colegios, porque en el sector público muchos de los chicos pertenecen a familias muy pobres, con muchas precariedades, muchas necesidades, dependen del kit alimenticio, decíamos, en distintos espacios de nuestra programación, y el tapabocas es una recomendación internacional a la hora de ir a clases, frecuentemente deben cambiarse los tapabocas y no tienen recursos. Entonces, ¿cómo hacer para cuidar estas medidas y así limitar las posibilidades de que los chicos pudieran eventualmente contraer el virus? Mira, Benjamín, yo practico la pediatría hace más de 30 años, conozco el comportamiento conductual de los niños, los niños siguen disciplinas y tienen mayor respeto a la autoridad que un adulto o que un adolescente, te quedará sorprendido como el alto porcentaje de los niños saben seguir directrices. Entonces, si se le dice que no se saque el tapabocas, no se van a sacar el tapabocas. Si se dicen que no se mezclen las burbujas, no van a mezclarse burbujas. Acá a mí me preocupa más el comportamiento de los adultos, las entradas y las salidas escolares, las aglomeraciones en horas de entradas y salidas, o el transporte mismo, si se hace en transporte público, que su estancia en las escuelas. Yo creo que, obviamente, el Estado tendrá que proveer de medidas sanitarias de protección, equipos de protección, que son mucho más económicos, como ser el alcohol, como ser los tapabocas, que un paciente internado en un hospital o en una terapia intensiva. Por lo tanto, acá hay que hacer costos-beneficios, y vas a ver que es mucho más fácil dotarle a los padres, inclusive a los niños que van a las escuelas, de tapabocas, de lavamanos, que tener que pagar una estancia hospitalaria de 15 días o 21 días, e inclusive terapias intensivas. Claro, porque vale la pena reiterar, doctor, desde tu especialidad también pediátrica, la potencia que puede tener, por ejemplo, la variante Delta en niños. No sé si es más importante o menos importante que la tradicional. No, lo que pasa es que la variante Delta está encontrando cada vez menos susceptibles para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué hace? Se está desplazando al grupo susceptible. Como gran parte, es decir, ya cada vez hay más adultos y adultos jóvenes ya vacunados o que han tenido la infección, busca su nicho ecológico en aquel grupo altamente susceptible. Por ejemplo, en Paraguay, menores de 20 años todavía no fueron inmunizados. De ahí que Israel ya comenzó la vacunación de 12 años en adelante, Estados Unidos comienza el 20 de septiembre y aquí a nivel regional Uruguay y Argentina comienzan en poco tiempo. Y entonces, ¿qué tenemos que nosotros lograr? Tenemos que lograr producir un cerco para ese niño no inmunizado. ¿Y cómo lo hacemos? Inmunizándolos a los contactos familiares, a los maestros, a los que se encargan del cuidado dentro de la casa y en los colegios y aquellos individuos que transportan a estos niños. Por lo tanto, si nosotros no ajustamos a los indicadores epidemiológicos y dentro de la escuela y fuera de la escuela hacemos un cerco epidemiológico, inmunidad en capullo, muy probablemente podamos reiniciar las clases presenciales y en caso de que veamos que estos son focos de incendio, bueno, muy probablemente tengamos que volver a retroceder con esta medida. Hay que ver cómo responde el Estado. A eso apuntaba mi consulta anterior. Esto de proveer, por ejemplo, tapabocas no es una cuestión secundaria. La gente, muchas de las familias que mandan a sus chicos a la escuela pública no tienen recursos. Entonces, este es un tema puntual. Lo mismo que las otras medidas de lavarse las manos, desinfectarse y compañía. Hay colegios en donde los padres están haciendo el trabajo de sanitación de las aulas. Yo agregaría a eso una cuestión muy política que una persona como el doctor Mateo va a saber dimensionar. No es lo mismo un grupo de adultos enfermos que un grupo de niños enfermos. O sea, el impacto político que tiene el niño enfermo multiplicado por 10, por 100, por 400, por 1.000... Sí, es demoledor. Es demoledor. O sea, entonces hay que estar preparados para esa eventualidad, doctor. Totalmente de acuerdo, Augusto. Un niño enfermo sensibiliza mucho más a la sociedad que un adulto. ¿Por qué? Porque por la proyección de un niño, ¿verdad? Pero nuestros niños, si no le damos la posibilidad de poder nuevamente socializar, de desarrollarse como... Desarrollar su intelecto, desarrollar su posibilidad, su personalidad, muy probablemente tengamos patologías post-pandémicas que hoy estamos viendo que se han incrementado las crisis de angustia, de pánico, de ansiedad, las regresiones caudales en los niños en forma importante. No te olvides que ya son un año y medio de encierro. Sí, tremendo. Y estos niños necesitan volver a intentar darle la posibilidad dentro de las medidas sanitarias y dentro de las medidas de prevención que es a través de la vacuna, que vuelvan a sus actividades. Y yo tengo mucha confianza en el niño, porque el niño, insisto, sabe seguir directrices y se adapta a las mismas mucho mejor que los adolescentes y adultos jóvenes. Es así, es así, sin ninguna duda. Esperemos estar efectivamente preparados para esta cuestión. Tomás, Mateo, muchas gracias por tu tiempo. Muy amable. Benjamín, un placer haber compartido con usted. A gusto también. Muchas gracias. Bueno, y buen fin de jornada. Y siempre al servicio de la comunidad. Muchas gracias, doctor. Realmente un trabajo extraordinario. Extraordinario. El servicio de la comunidad. Y tenemos que de verdad estar preparados. Y cuando hablamos de estar preparados es, por ejemplo, si se diera ese escenario que esperemos que no se ve, pero que se contagia en chiquitos nuestros, en cantidades relativamente importantes, que los centros hospitalarios tengan las condiciones de atenderlos. Hoy hablábamos con el doctor Pío Alfieri del Hospital Pediátrico de Niños de Acosta. Y nos decía que a nivel país, él no manejaba con precisión, pero estábamos hablando de las limitaciones del hospital, estaban todas las camas de terapia intensiva ocupadas. Y a nivel país hay 85 camas de terapia intensiva pediátricas. Entonces, cuando hablamos de prepararnos, hablamos de todo esto. Sí, no estamos hablando de... Claro, no es la misma cama de terapia intensiva. No. Bueno, nos vamos. Nos vamos por hoy. Que tengan una buena noche. Sigan en contacto. Se delega cuenta final.